A su nombre gloria, a su nombre gloria Usted podrá levantar su mano arriba y glorificar a Dios Glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Levante, levante su mano arriba Mano santa, sin ira, sin contienda Levante, levante su mano arriba y que se oiga esa alabanza Que se rompan las cadenas, que se salen los enfermos en esta noche Hay un ambiente de libertad, hay un ambiente de libertad La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad Y yo creo que aquí está el Espíritu de Dios Por eso hay gente que puede levantar la mano arriba y glorificar a Dios Súbala, súbala ahí, adore, adore, adore al Cordero Al Rey de Reyes, Señor de Señores Aleluya, 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 aleluya Súbala, súbala, que se mueven las aguas Se mueve, se mueve la unción de Dios Se mueve la potencia de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios La unción de Dios A su nombre Denle un aplauso fuerte a Cristo Fuerte que para el Señor Nos gozamos De poder estar aquí una vez más En este altar y disfrutar De lo que es estar en la presencia del Señor El salmista dijo en el Salmo 27 Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré que esté yo toditos los días En la casa de Jehová Para contemplar su hermosura Y para inquirir en su templo Alaba la gloria Yo no sé si usted se deleita Estar en la casa de Jehová Se deleita estar en la presencia de Dios Y la Biblia es tan clara Que dice que en su presencia En su presencia Hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra Para siempre Alaba la gloria Del Señor A su nombre Reciban saludos De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestro hermano De este su hermano Y amigo El evangelista Saurcedeño De nuestra iglesia De nuestra congregación La iglesia Misión de Dios en Cristo Y nuestra pastora La reverenda Marlene Rivera Un saludo de mi familia Me acompaña en esta noche Un joven del Señor Manonestari Rodríguez Y una vez más Le doy gracias al Señor Por este privilegio Al pastor Gustavo Afilpi Los hermanos Que tuvieron Que fueron el contacto Nuestro hermano Samuel Rivera Gloria a ser Señor Y un privilegio Estar aquí Y yo quiero que usted Me acompañe a la Biblia Y yo quiero que usted Vaya conmigo Al libro de Job Libro de Job Libro de Job Y yo quiero que usted Vaya conmigo Al capítulo 23 Del libro de Job Y estaremos considerando Versos 10 Al 14 Libro de Job Capítulo 23 Versos 10 Al 14 Aquel que es hábil Puede hacer dos cosas A la vez Buscar con sus manos En la Biblia Y con su voz Adorando al Señor Habrá gente hábiles aquí Alábelo por favor En esta noche Capítulo 23 23 23 Si hay alguien a su lado Que no tiene Biblia Comparta La Escritura Capítulo 23 Versos 10 Al 14 Al 14 Aleluya Un amén fuerte Aquellos que están listos Amén Amén Y lee de la siguiente manera A la gloria Del trino Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y la iglesia que espera Cristo Dice Amén Y la iglesia que espera Más que mi comida Más que mi comida Pero si Él determina Una cosa Quién la hará cambiar Su alma deseó E hizo Él pues acabará Lo que ha determinado De mí Y muchas cosas Como estas Hay en Él Añada bendición Dios A su palabra Suelte la Biblia Suelte la Yo quiero leerle El verso 10 De nuevo Dice Mas Él conoce Mi camino Me probará Y saldré Como oro Tómele la mano Al que está a su lado Y vamos a dar gracias A Dios por esta palabra Tómele la mano Ahí al que está a su lado A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Cierre sus ojitos Cierre Cierre sus ojos Hay un ambiente De gloria Hay un ambiente Óigame de presencia Alabado Sea el Señor Óigame Cuando yo siento presencia Yo quiero alabar Y exaltar a Dios Aleluya Aleluya Dios de poder Dios de gloria Te doy gracias Por esta palabra Esta palabra Que es viva Y eficaz Y más cortante Que espada De dos filos Yo me propongo Dios a disertarla Dios mío A predicarla A enseñarla Yo creo en lo que dice Tu escritura Que esta palabra No torna Atrás vacía Sino que hace El efecto Por la cual Es enviada Dios mío Yo te pido Que a través Del abismo Tú redalgullas De pecado De justicia Que salve Que liberte Que rompas Cadena Dios Que aquel Que está atado Sea libre Tu palabra Dice Que la unción Levantaría La carga Y el yugo Se pudriría A causa De la unción Yo te pido Espíritu Santo Que derrames La unción Mientras la palabra Es disertada Que rompa Las cadenas Que rompa Las ligaduras Las ataduras Que levanten Las cargas De opresión Que salen Al enfermo Que nadie Se vaya enfermo En esta noche Sino que se vaya Con un milagro En su cuerpo Glorificate Padre Y yo creo Que la gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Que la primera Que la primera Que la primera Habrá gente Que podrá levantar Su mano Y darle tres segundos De alabanza Al Señor Déselo Déselo fuerte De manos arriba Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor Adore al Señor A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Oiga Me hay poder En la alabanza La Biblia dice Que la vida Y la muerte Estén en el poder De la lengua Usted tiene poder Para atar Y para desatar Usted tiene poder Con esa alabanza Para provocar Cambio Que el que llegó Atado Salga libre Hoy Súbala Súbala Que el Espíritu De Dios Se está moviendo Hace rato Hace rato La gloria De Dios Se mueve La unción De Dios Se mueve Dale libertad Al Espíritu En esta noche Dale libertad Al fuego Mira como está El fuego Ahí Mira como está El fuego Sobre la juventud Sobre las damas Sobre los caballeros Ahí está la potencia De Dios Aleluya Todavía 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 te queda fuego Todavía te queda fuego Todavía Te queda fuego Cierra tus ojos Y alaba La gloria De Jehová Aleluya Aleluya A su nombre Un aplauso fuerte A Cristo Y antes de sentarse Usted le da la mano Al que está a su lado Y le dice el tema Del mensaje Dígale Él me conoce Él me probará Y yo voy a salir Y yo voy a salir Como oro Tome asiento Por favor En esta noche Usted podrá Alabar al Señor Ahí sentado ¿Cuántos saben Alabar a Dios Sentadito? Yo quiero predicar En esta noche Así los minutos Que me permite El Espíritu Santo Yo quiero predicar Bajo ese tema Él me conoce Él me va a probar Y yo voy a salir Como oro Cuando hablamos De prueba Cuando hablamos De prueba Cuando hablamos De tribulación La prueba Es algo Es algo Que revela El verdadero carácter De una persona La prueba Va a revelar Quien es usted Y quien soy yo La prueba Va a revelar Tu carácter Y mi carácter La prueba Es algo Que va a probar En quien tú tienes Puesta tu fe Y tu confianza Porque la Biblia Dice Bienaventurado aquel Cuya confianza Está puesta En Jehová Alguien puede alabar A Dios Porque será Como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que su hoja No cae Y dará su fruto A su tiempo Levante su mano Arriba Al ave La gloria Del cordero O sea La prueba Va a probar Tu carácter Y cual es El verdadero Carácter tuyo Y en quien tú Tienes puesta Tu confianza Cuando estudiamos La Biblia Vemos que Los grandes hombres De la Biblia Los hombres Que la Biblia Describe como Héroes de la fe Hombres que ganaron Renombre Estos hombres Atravesaron Por pruebas Parecidas A las que tú y yo Enfrentamos A su nombre Sea la gloria Estos hombres Para alcanzar La posición Que Dios Que Dios los colocó Tuvieron que ser Probado Antes Porque antes De Dios Colocarte En un lugar Antes de Dios Entregarte algo Te tiene que probar Te tiene que pasar Por el fuego Te tiene que pasar Por la casa Del alfarero Porque Dios No te va a entregar Nada Si no te prueba Verdaderamente Levante su mano Arriba Y adore La gloria Del Señor Y los grandes Hombres que habla La Biblia Todos pasaron Por grandes pruebas Por eso El apóstol Pedro Escribe En su primera Carta En el capítulo Cuatro Verso doce Dice de esta manera Amado No os sorprendéis Del fuego De pruebas Que nos ha sobrevenido Como si alguna Cosa Extraña Nos aconteciese El dice Si no Gozado Porque somos Participantes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Usted se goce De gran manera Alaba la gloria Del cordero O sea que Antes de Dios Bendecirte Antes de Dios Mostrarte su gloria Te va a probar Y tú y yo No podemos Sorprendernos Si no tenemos Que gozarnos En las tribulaciones Entendiendo Lo que le dijo Pablo a los romanos En el capítulo Ocho Verso veintiocho Que los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan Para bien Alguien podrá Alabar la gloria Del Señor En esta noche Tú y yo No podemos Sorprendernos Toca a alguien Dile no te sorprendas De la mala noticia No te sorprendas Del diagnóstico Negativo No te sorprendas Del momento Difícil Si no cuando Llega el momento Difícil Tú tienes que gozarte Porque Porque eres Participante De los Padecimientos De Cristo Cuando llega La prueba Tienes que gozarte Cuando llega La prueba Tú tienes que Disfrutar La prueba Aleluya Que mucha cara Seria Cuando llega La prueba Tú tienes que Disfrutarla Tú tienes que Poner buena cara Tienes que poner Buena cara En mal tiempo Entendiendo Que tu prueba Que tu prueba Va a producir Que Dios Se manifieste En su vida Por eso El apóstol Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pablo Le digo A los romanos Pues tengo Por cierto Que las tribulaciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Alguien podrá Alabar a Dios Aleluya Por eso Usted y yo No podemos Sorprendernos Porque para ver La gloria de Dios Usted y yo Tenemos que pasar Por el desierto Usted y yo Tenemos que pasar Por el valle De sombra Y de muerte Usted y yo Tenemos que pasar Alaba por el horno De fuego Por el foso De los leones Alguien podrá Alabar a Dios Yo quiero que toques A alguien Y le diga No puede haber gloria Si no hay dolor Tiene que venir El dolor primero Para que luego Luego puedas Experimentar La gloria del Señor Por eso El apóstol Pablo Le digo a los corintios En segunda de corintios Cuatro Verso diecisiete Dijo Esta leve tribulación Esta leve tribulación Momentánea Producirá un eterno Y peso de gloria O sea Tu prueba es leve Y algo que es leve Es de poca intensidad Algo que es momentáneo Es algo de corta duración Estás aquí Estás aquí O sea Que Dios no te va a dar Carga Que tú no puedas llevar Tu prueba Tiene hora de entrada Pero tiene hora de salida Estás aquí Yo no sé Si puedes alabar a Dios Tu prueba tiene hora de entrada Y tiene hora de salida En hora de entrada Y hora de salida La prueba no es eterna La prueba es leve Y es momentánea Denle un aplauso A Cristo Y que hace la prueba La prueba refina Que Nuestra fe La prueba refina Nuestra fe Mire Lo que dijo Pedro En primera de Pedro Capítulo uno Verso seis Y el siete Mire lo que dice En lo cual vosotros Alegraís Aunque ahora Por un poco Un poco de qué De tiempo Si es necesario Mire el que está a su lado Dile Es necesario Dígale La prueba es necesaria Dígaselo por favor Mire el que está atrás Dígale Es necesario Es necesario Es necesario Es necesario Se fueron los hermanos Dile Es necesario Es necesario Que tendrá Hay que ser Afligido Afligido En diversas pruebas Para que Para que Para que Sometida prueba Vuestra fe Mucha más preciosa Que el oro El cual Aunque es perecedero Se prueba con que Con fuego Sea hallada en nosotros Que alabanza Gloria Y honra Cuando el Señor Se ha manifestado Alguien podrá adorar a Dios La prueba La prueba Puedo bajar para allá abajo La puedo bajar Puedo bajar La prueba va a refinar tu fe Tu fe Tu fe Tu fe Lo que pasa es que ahora Hay un problema La gente quiere escoger Las pruebas La gente quiere que las pruebas Sean por catálogo Esta sí Esta no Esta sí Esta no Y yo te lo voy a decir En esta noche Lo siento por ti Lo siento por ti Lo siento por ti Lo siento por ti Ay La prueba va a llegar De acuerdo a lo que Dios Tenga planificado Para tu vida Alguien podrá Alaban a Dios Oh mira 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 el que está a tu lado Dile la prueba No la vas a escoger La prueba No la vas a escoger De acuerdo al propósito Que Dios tenga contigo Así vas a ser probado Pero a según Sea de grande La prueba Así va a ser La gloria Que vas a ver Así va a ser Alguien podrá Alaban a Dios Así será la manifestación Que vas a ver Aleluya 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 Habrá gente Que pueda levantar La mano arriba La podrá La podrá La podrá ¿Sabe lo que hace La prueba? La prueba Refina Tu fe Hace crecer Tu fe Purifica tu fe Dice Y la compara Con el oro Que aunque es perecedero Se prueba con que Con fuego Y para que el oro Es metido en el fuego Para que Para que Para probar Su quiletaje Alaba la gloria Del Señor Porque hay gente Que parece De oro Pero es Colfil Alaba Ay yo no sé Si puedes adorar A Dios Ay mira El que está a tu lado Dile hay gente Que parece Dile hay gente Que parece Pero no son Alaba Ay 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 Mira 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 el que está a tu lado Dile parecen Pero no son Parecen que no son Hablan como nosotros Se visten como nosotros Ay 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 Usan corbata Usan manga larga Usan falda larga Y pelo largo Parecen pero no son El fuego va a revelar Quien es Alguien está aquí Alguien está aquí El fuego va a revelar Quien es Y el fuego El fuego El fuego Prueba el quiletaje Del oro Porque mientras más fuego Es metido el oro Más brilla Más brilla Más brilla O sea Que la prueba Te va a hacer brillar La prueba va a hacer Que la gloria de Dios Sea vista en ti Alaba Alaba Aún en el infierno Tendrán que ver La gloria en ti Porque el ataque Que Satanás Te lanzó Era para que te murieras Pero cuando él te ve Con las manos arriba Cuando él te ve En la casa de Jehová Yo siento a Dios aquí Cuando él te ve Adorando a Dios Alaba Alaba Yo no sé si puede Alabar a Dios Él dice Este no es como Los pentecostales Que hay ahí Que hay por ahí Este es original Que mientras más Yo le empujo Más alaba Mientras más Yo lo pruebo Yo siento a Dios Ahí está el fuego ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! Alguien podrá Adorar a Dios Mientras más Yo le empujo Mientras yo le empujo Mientras más Yo le hago la guerra Mientras más Yo lo zarandeo Como trigo Oh, está plantado En la casa de Jehová Está plantado Hay toque El que está a tu lado Dile El verdadero No retrocede El verdadero No sale huyendo El verdadero No deja su lugar El verdadero No baja las manos El verdadero Mientras más guerra Más alaba Mientras más guerra Anda Yo siento a Dios Mientras más guerra Más horas Alaba Yo no sé Si puedes alabar a Dios Y tu alabanza Va a turbar al infierno Anda, anda Ahí está el fuego de Dios Ahí está la unción Y qué hace el fuego Qué hace el fuego Con el oro Porque el oro Lo que no lo deja brillar Es la impureza El oro Lo que no lo deja brillar Es que Es la escoria Que viene en el metal Alaba la gloria Ay, 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 ay Y qué hace el fuego Pastor Firpi Qué mala impureza Que hay en nosotros ¿Por qué? Porque tú y yo Venimos arrastrando Una naturaleza adámica Alaba Y tras que venimos arrastrando Una naturaleza adámica Venimos cargando Malas enseñanzas de papá Malas enseñanzas de mamá Ah, yo no sé Me quedé solo aquí Alaba Pero cuando Cuando llegamos al Señor ¿Sabe lo que hace el Señor? Te mete Te pone en el torno Te pone en la mesa Del farero Y mientras te está dando forma Hay algo que se está calentando Hay algo ¿Qué pasó aquí? Hay algo que se está calentando Es el horno Y tú sabes lo que hace el horno Con el barro Lo endurece Porque aquí no pueden haber Lo digo, lo digo No pueden haber Pentecostales de mantequilla No puede haber Pentecostales de papel Aquí hace falta Pentecostales Que aguanten presión Gente que resistan Gente que persevera Hasta el final Alguien podrá adorar a Dios Y el fuego Quema las impurezas La escoria Perdón el vocabulario Que usar Pero quema las malas costumbres Lo digo Las malas mañas Se fueron Eso es lo que Lo que no nos deja crecer Lo que no nos deja avanzar El fuego de prueba ¿Qué hace? Lo quema Y te purifica ¿Y sabes cuándo Para el platero De meter el oro En el fuego? Cuando él se vea Su rostro En el pedazo de matel ¿Sabes cuándo Dios para el proceso? Cuando él vea Su rostro en ti Cuando él vea Ay, 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 ay Alguien podrá alabar a Dios Dile que está a tu lado Eso es para ti Alaba la gloria del cordero ¿Sabes cuándo Dios para? Dios para Cuando él ve en ti El carácter de él Aleluya ¿Y cuál es el carácter de él? Él dijo Aprender de mí Que yo soy manso Y humilde de corazón Alguien podrá alabar a Dios Cuando él ve el carácter en ti Cuando tú Se levanta tu enemigo Y endeve de tu maldecirlo Tú lo bendices Alaba En debe pagar mal Paga bien por mal Estás aquí todavía Y le dices a tu enemigo Cuando te dice Que vas allá Una milla Y tú le dices Yo no voy a ir una Yo voy a ir a dos contigo Alguien podrá alabar a Dios En esta hora Levanta su mano arriba Y el fuego purifica Nuestra vida Purifica nuestra fe ¿Qué más hace la prueba? Lo dijo Santiago Refina nuestra qué? Nuestra vida espiritual Mire lo que dice Santiago Hermanos míos Tener por qué? Por sumo gozo Oiga Nos manda a gozarnos A saborear la prueba Entendiendo Que es leve Y que es momentánea Y que va a producir Resultados Positivos En tu vida Y en mi vida espiritual No nos manda a quejarnos O a decirle a Dios Hasta cuándo Y por qué Eso lo predicamos aquí Y Abacud dijo Hasta cuándo Y por qué Nos manda a gozarnos A gozarnos A gozarnos En la prueba Hay gente seria ahí Cuando nos hallé en diversas pruebas Sabiendo que la prueba El problema de vuestra fe Produce qué? Paciencia Frutos 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 Muy lamentable Pastor Philpia Hay gente que se va a quedar Porque no dan frutos Alaba Porque usted Yo no nos salvamos Por las lenguas Que hablemos Usted yo no nos salvemos Por los años Que llevemos En la iglesia Sentado Usted yo no salvamos Porque hayan frutos Dignos de arrepentimiento Aleluya Estás aquí Por favor Aleluya Y hay algo Hay un problema Que hay mucho fuego Hay mucha lengua Pero hay pocos frutos Alaba la gloria No hay amor No hay bondad No hay fe No hay mansedumbre No hay templanza Alguien podrá levantar la mano Allá atrás Alaba Aleluya 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 Y usted yo no nos salvamos Por los años Que llevemos en el Señor Usted yo no salvamos Que hayan frutos Dignos de arrepentimiento Yo no sé Si puedes adorar a Dios Que haya paciencia Que haya bondad Aleluya Que haya mansedumbre Que haya templanza Que haya paz Que haya gozo Que haya sobre todo Amor Porque la Biblia dice Que pasarán las lenguas Pasarán todos los milagros Pero el amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Permanecerá Para siempre Alabado Sea el nombre del Señor Levante su mano arriba Y sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce que Paciencia Y paciencia Es un fruto del Espíritu Que nos da que Dominio Propio Para actuar Cuando es necesario Estar quieto Cuando lo amerita Y hay un problema Amado Como decía Nuestro pastor Filipe Los hombres americanos Son tranquilos Pero el hispano Especialmente el boricua Y el dominicano Somos impacientes Alaba la gloria del cordero Y Dios nos habla una cosa Y la queremos para ayer Dios nos habla una cosa Y la queremos para ahorita Como dicen los mexicanos Para ahora Alaba la gloria del cordero Pero la paciencia Este fruto Te va a ayudar a esperar ¿En qué? En el reloj de Dios En el cairo de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Salomón dijo En el capítulo 3 De Eclesiastes Que todo Todo tiene un tiempo Alaba la gloria del cordero Que todo lo que se quiere Bajo el sol Tiene una hora Tiene una hora Tiene un momento Tiene un momento oportuno Que de solito Aquí alaba la gloria Del cordero Hay tiempo De nacer Y tiempo de morir Hay tiempo Estoy parafraseando Hay tiempo de sembrar Pero hay tiempo De recoger los sembrados Alabado sea la gloria Tiempo de guerra Y tiempo de paz Tiempo de llorar Pero hay tiempo De reír también Todo, todo es hermoso En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Y usted y yo Que somos Boricua, dominicano Somos, somos Somos impacientes Y yo te quiero decir algo Enseñarte Dios no te va a entregar nada Hasta que tú y yo Estemos preparados Alaba la gloria del cordero Dios no te va a entregar Ministerio Hasta que tú no estés preparado Dios no te va a entregar Lo que tú estás pidiendo Hasta que tú y yo Estemos preparados Porque bien claro Dijo Dijo el apóstol Pablo En segunda de Corintios Capítulo 4 Verso 7 Dice que Dios Derrama Este poder Donde En vasijas de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de los hombres Pero antes de Dios Depositar Tiene que formarte Y tiene que formarme Alaba Aleluya Toca a alguien Toca a alguien Y dile Sabe por qué Yo no he recibido Lo que estoy esperando Porque todavía Dios no ha acabado Conmigo Alguien puede alabar A Dios Y dice Y sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce Que Paciencia Dígale a su hermano Paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que sea Que Perfecto Cabale Sin que os falte Cosa Cosa Alguna Y los grandes Hombres de la Biblia Te voy a traer Dos ejemplos Y termino Los grandes Hombres de la Biblia Fueron probados Y yo te quiero Hablar de De un hombre De edad Y un hombre Que tenía menos edad Yo te quiero Hablar de un Hombre llamado Abraham Abraham Cuando Dios Comenzó a tratar Con Abraham Abraham tenía ¿Cuánto? 75 años Era un hombre Maduro Un hombre Adulto Y Dios Se le revela Este hombre Y le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela A una tierra Que te daré yo A ti Y a tu descendencia Oye Abraham vivía Y usted sabe la historia Se la voy a acordar En esta noche Vivía ¿Dónde? En medio de Ur De los Cardeos Un pueblo que no conocía Dios Un pueblo idólatra Pero en medio De esa gente En medio de esa gente Dios sacó Abraham Para bendecirlo Y para que fuera De bendición Y dice la Biblia Dice la Biblia Yo quiero que me escuchen Que Abraham Le creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Pero Abraham Aunque le creyó a Dios Le obedeció a Dios A media ¿Por qué? Porque algo que tiene Tu Dios y mi Dios Es que cuando habla Habla claro Habla claro Cuando él da instrucciones Las da claras Y precisas Aleluya Él le dijo Sal tú De tu tierra Y de tu parentela Pero Abraham Aunque le creyó Aunque se movió Y le fue contado Por justicia Obedeció a Dios A media ¿Por qué predicador? Porque vino cargando Con dos personas Que no estaban En el plan de Dios Dos Yo había escuchado Que era loc Nada más Vino cargando Con su sobrino Y vino cargando Con su viejo Taré Alaba la gloria Del cordero ¿Y quién era Taré? El papá de Abraham ¿Sabe lo que significa Taré? Taré significa Demora Retraso Alaba la gloria Porque cuando tú y yo Alteramos el plan de Dios Vamos a tener retraso En el propósito de Dios Habrá gente que me está Entendiendo aquí Y dice la Biblia Que Abraham Vino cargando Con Sara Con Taré Y con Loc Y dice que llegaron A un cierto lugar Un cierto lugar Llamado Arán Arán significa Lugar seco Lugar árido Lugar que no producía nada Allí se estacionaron Y Dios permitió Que retraso Taré Se muriera en aquel lugar Y aunque Aunque Abraham Seguía marchando Seguía cargando Cargando con su sobrino Loc Que Loc No estaba En el plan de Dios Yo quiero que con todo respeto Le digas al que está a tu lado No alteres el plan de Dios No lo alteres Porque te va a traer problemas Ay, ay, ay Alguien podrá alabar a Dios En esta hora Óigame El plan de Dios Hay que llevarlo a cabo Como Dios lo diseñó Hay que llevarlo a cabo Como Dios lo habló Pero hay gente Que son tan y tan Y tan sabios Que quieren saber más que Dios Y quieren alterar Lo que Dios planificó Si tú lo alteras Va a traer consecuencias negativas Ay, yo no sé Si puedes alabar a Dios Aunque el plan de Dios Se tarda un poquito Yo prefiero esperar Que tener consecuencias Alguien me está entendiendo aquí En esta noche Se muere Tare Y él venía cargando todavía Con su sobrino Y dice la Biblia Tú conoces la historia Óigame que Dios comenzó A bendecir a Abraham Comenzó a bendecir Y de esa bendición Cayó sobre Lot también Cayó sobre Lot Y comenzó a multiplicarse El ganado de Abraham Y el ganado de Lot Y que comenzó Que comenzó A ver guerra Problemas 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 Hay gente cristiana Que lo que tiene Son problemas Buscados por alterar El plan de Dios No es el diablo No es los demonios Es que alteraste El manual Es que alteraste El plan Alguien me está Entendiendo aquí Aleluya Hay gente Que está enfrentando Guerra Guerra Que no permitió Dios Guerra Que te buscaste Guerra Que Ay yo no sé Si puedes alabar a Dios En esta hora Cuando la guerra La permite Dios Dios te va a dar La victoria ¿Sabes qué? Y comenzó Con pastor A ver una guerra ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Le dijo Abraham Te tienes que separar Te tienes que separar De los Hay gente pastor Que está liberando Tremendas guerras Porque todavía Vienen cargando Con el lot De Ur de los Caldeos Ay es que yo lo amo Ay es que yo lo quiero Dios te dijo Que esa relación No era de Dios Dios te habló Que eso no era de Dios Dios te dijo Que eso te iba a traer El problema Que mucha gente Seria y aquí Alaba la gloria Alaba la gloria Del Cordero Alaba ¿Por qué? Porque la Biblia dice Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Abraham era un hombre espiritual Y Lot era un hombre carnal Y lo vemos ¿Dónde? Cuando le dijo Si tú coges para el norte Yo cojo para el sur ¿Para dónde cogió Lot? ¿Para dónde? Para Sodoma Y Gomorra Y Gomorra Cogió para la llanura Y para dónde Cogió Abraham Para el monte Alguien me está Entendiendo aquí A mí me parece Que esta palabra Es para alguien Aquí Alaba la gloria Del Cordero Aleluya Vientas No te separe Ay de Lot No vas a ver Lo que Dios Te dijo Que iba a hacer ¿Alguien podrá Adorar la gloria Del Cordero Aquí en esta noche? Óyame bien Se separan Los se meten En problemas Abraham lo liberta Y en el capítulo 5 Después de haber Abraham libertado A su sobrino Dios se le revela Y le dice No tengas temor Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será Extremadamente grande Abraham le dijo Pero como que Si yo no tengo hijo Si yo lo que tengo Es un mayordomo Llamado Eliezer Nacido en casa Jehová le dijo Ese no va a heredar Va a heredar un hijo Que yo te voy a dar Dice que le dijo Mira a ver Mira las estrellas Mira a ver Si las puedes contar Jehová le dijo Así será tu descendencia Dios le habló Dios le dijo Te voy a dar un hijo Volvió y se lo confirmó Capítulo más adelante Ah yo no sé Si puedes adorar a Dios Dios se lo confirma Pero la señora Sara Se rió Y no le quería a Dios Le dijo Que a esta hora A esta edad Que yo he perdido El deleite Que yo he perdido La fuerza Que yo he perdido La costumbre Tú estás casi muerto Yo tengo el hijo Le digo Allégate A agar Para poder tener el hijo Alaba la gloria Dígale que está a su lado Agar no estaba En el plan de Dios Tampoco Agar no estaba En el plan de Dios Tampoco Quiero avanzar Para lo que quiero llegar Sabe que significa agar Agar significa huida Agar significa escape Agar significa ruta alterna Alaba y nosotros Los boricuas Somos locos Por coger rutas alternas Para avanzar Aleluya Pero en el reino de Dios No es así Aquí hay que esperar En el tiempo de Dios Aquí hay que esperar En la hora de Dios Porque si te metes Por una ruta alterna Vas a tener que volver A comenzar el proceso Espera en Dios Espera en Dios Y que pasó Que pasó Que pasó de esa De esa relación Nació un muchacho Llamado Ismael Luego más tarde Oígame Dios Le da al hijo Llamado Isaac Y el día Que lo estaban destetando Ismael Se burló De la promesa Y sabe que tuvo Que decirle Jehová Abraham Abraham Despide A la sirvienta Y despide A su hijo También Alguien podrá Alabar a Dios Óyame Cuando él lo despide Entonces Amado Entonces Dios dice Como yo voy a bendecir Este hombre Si le he dicho Que es a la derecha Y coge a la izquierda Le he dicho Que espere Y avanza Abraham Se salió Del propósito De Dios Sin número De veces Pues entonces En el capítulo 22 Dios le habla Y le dice Abraham Dice que se le revela Muy de mañana Y le dice Abraham Vete a tierra De Moriap Y ofréceme Tu hijo En sacrificio Dios no se complace De los sacrificios Humanos Dios lo que le estaba Diciendo Abraham Sacrificame Tu voluntad Sacrificame Tuyo Alguien me está Entendiendo Yo creo que los jóvenes Son los que me están Entendiendo Le dijo Sacrificame Sacrificame Tu único hijo A quien amas No le estaba pidiendo Un sacrificio humano Le estaba diciendo Tú tienes que Entregarme Tu voluntad Tú tienes que Entregarme Tu voluntad Y dentro De nuestra iglesia Hay gente Que todavía No ha muerto A su voluntad Alaba la gloria Del cordero Oh por eso El apóstol Pablo Le dijo a los romanos En el capítulo 12 verso 2 Dijo Transformado Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Para comprobar Y cuál es la buena Voluntad de Dios Perfecta Y agradable Alguien puede Alabar a Dios El problema es Que a veces La voluntad de Dios Va en contra De lo que tú Y yo queremos Pero la voluntad De Dios Es perfecta Alguien Alguien me está Entendiendo La voluntad De Dios Es perfecta La voluntad De Dios Es buena La bendición De Dios Es buena Levante Su manita Arriba Y alabe Al Señor Jehová le dice Ve a tierra De Moria Moria significa Lugar de sacrificio Lugar de adoración Y dice la Biblia Que Abraham Cogió Leña Fuego Y un cuchillo Y cogió Dos criados Suyos Y al muchacho Y dice la escritura Que estuvo Tres días Mirando el monte Ese monte Era donde Salomón Luego de muchos años Atra iba a ser Del templo Abraham Estuvo tres días Mirando el monte Pero dice la escritura Amado Que al tercer día Se puso de pie Se decidió Que De morir A su voluntad De morir A su yo De morir A lo que quería Alaba la gloria Del cordero Yo creo Yo creo Yo creo Que hay gente Que tiene que morir Al orgullo Hay mucho orgullo Espiritual Dentro del pueblo De Dios Yo soy fulano Estás aquí Estás aquí Yo soy Yo soy fulano Yo soy fulano Yo soy fulano No, no Se nos ha olvidado algo Toca a alguien Dile que no se te olvide esto Que no se te olvide Dile que tú y yo Somos simplemente Vasíjas de barro Dígaselo Vasíjas de barro Vasíjas de barro Que cargan Que cargan Que cargan Que cargan Un tesoro Que es el de Dios Aleluya Dile Dile que está a tu lado Que no se te olvide esto Alaba Dile aquí todos Somos necesarios Díselo Dile aquí todos Somos necesarios Dile aquí Yo quiero que toque A tres personas Dile aquí todos Somos necesarios Aquí todos Somos necesarios Aquí todos 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 somos necesarios Pero número dos Número dos Número dos Esto es lo que hace fuerte Tu carácter Número dos Pero aquí nadie Es indispensable Aquí nadie Es indispensable Si tú te dañas Dios te quita Y pone otro Alguien puede adorar a Dios Alguien me está entendiendo Alguien te que dice Si yo no estoy aquí Esto se cae Lo siento por ti Si tú Si tú no estás aquí Dios va a traer A otro Ay 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 Si yo no diezmo Esto se va a acabar No No Estás equivocado Lo siento por ti Si tú no diezmo Si tú no diezmo Te pierdes la bendición Porque Dios va a traer Otro en tu lugar Alguien puede adorar a Dios Esto no se va a detener Por nadie Esto no se va a detener Por nadie Si tú te dañas Dios te quita Y te dice Como le dijo Elí Elí le dijo Dios Le dijo Tengo uno Que va a tomar tu lugar Tengo uno Que va a ser conforme A mi corazón Y va a andar Jungido delante de mí Para siempre Aleluya Aleluya Aquí el que se pone Echango Dios le dice Muévete Que yo tengo otro Adora lo que se oye Aquí el único Indispensable Se llama Espíritu Santo Los hombres son Simplemente vasijas Que son que Reemplazables Hoy estás tú En esa posición Y mañana Dios dice Voy a poner a otro Alábelo por favor En esta hora Y dice la Biblia Amado Que al tercer día Abraham se puso de pie Y comenzó a caminar Para el lugar del sacrificio Mire yo creo que usted Me presta atención Voy a terminar ya Bimito Tan pronto tú y yo Decidimos Ir a sacrificar Nuestro yo Aún nuestra manera De cambiar De hablar Va a cambiar Ah no Usted no me entendió Cuando tú y yo Nos ponemos de pie Y decidimos Ir a sacrificar Nuestra voluntad Aún nuestro vocabulario Va a cambiar Porque Porque Abraham Se puso de pie Y comenzó a hablar Fe Por eso es el padre De la fe ¿Sabe qué le digo A los criados? Ustedes Quédense en aquí Porque yo y el muchacho Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a hacer sacrificio Y vamos A volver Alguien me estará Entendiendo aquí O sea O sea O sea Que Abraham Estaba hablando Lo que dijo El escritor de Hebreo En el capítulo 11 Verso 1 La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La fe tiene un significado Muy profundo Dice Es la certeza Es la seguridad De lo que se espera La fe te lleva A estar seguro Que tú vas a recibir Lo que estás esperando No No me entendiste No me entendiste Él Él te va a dar seguridad De que lo que tú Estás esperando Lo vas a recibir Y dice La convicción De lo que no se ve Es estar convencido Que algo existe Sin yo haberlo visto O sea Yo no he visto Mi milagro Pero yo estoy convencido Que ya en el reino espiritual Ya Dios lo realizó Alguien Alguien podrá adorar a Dios Y Abraham comenzó A hablar fe Le dijo yo El muchacho Vamos a adorar Y vamos a volver Para atrás Y a mitad de camino Siguieron caminando Papá e hijo Papá e hijo Y a mí me parece Compastor Que por todo el camino Quizás se estaba rompiendo La chola Decía yo Yo veo aquí Y yo veo aquí leña Yo veo aquí fuego Yo veo aquí cuchillo Y donde está el animal Para el holocausto Papá se habrá Se habrá vuelto loco Alaba la gloria Del cordero Alaba la gloria Del cordero Se habrá vuelto loco ¿Por qué? Porque la Biblia es clara Y esto es locura Para los que se pierden Alaba la gloria ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el hombre natural El hombre natural No puede percibir Las cosas del espíritu Un hombre natural No puede entender El caminar De un hombre No, 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 no Un hombre natural Alaba No puede entender Como un hombre En medio de crisis Tiene un templo Tan grande Alaba Yo no sé Si puede alabar la gloria Yo no sé Si puedes alabar a Dios En esta hora Mire, mire Y hago un paréntesis Yo comparto Con una iglesia En Bayamón Esta iglesia Está en una loma Increíble Esta iglesia Esa iglesia Pastor Phil Lleva años Construyendo un templo No tan grande Como este Pero grandísimo Y Dios le dijo Lo mismo Dios le dijo No cogerán Un vellón prestado A su nombre A su nombre sea A su nombre sea La gloria Un templo Gigante En una montaña Y sabe que Se tiró el fundamento Las columnas Que hay en aquella iglesia Parecen columnas De un puente Todas las columnas Son grandes Sabe que Se tiró el cimiento Se tiraron las paredes Y faltaba el dinero El dinero Para el techo A su nombre sea La gloria Sabe que Y no había nada En la cuenta Y que hizo el pastor Lo que dice Mateo 6 Verso 6 Enciérrate en secreto Habla con Dios En secreto Y el que te ve Y te oye en secreto Te va a recompensar En público Y Dios Él le dijo a Dios Tú me dijiste Que no cogieron Un vellón prestado Pues yo necesito Que tú me des instrucciones Para ver Que yo voy a hacer Para tirar el techo Alguien podrá Adorar la gloria Del cordero Y sabe que Dios le dio instrucciones Y le dijo Aquel lugar Lo que hay son Como 100 personas Y sabe que Dios le dijo Vas a coger por familia Y le vas a dar Un sobre Si la familia Es de 5 Le vas a dar Un sobre Hasta el niño Más pequeño Y ahí van a depositar Ahí van a depositar Lo que ponga En el corazón Alguien podrá Adorar la gloria Del cordero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Recogieron la ofrenda La metieron En una canasta Y se hizo Del oro Del oro Y de la plata Lo que hace falta Aquí Lo sabe El Señor Alguien podrá Levantar Yo quiero gente Que le crea a Dios Alguien Alguien que se ponga De pie Y le diga Lo que hace falta Dios Dios lo va a traer Dios lo va a traer Y esto es locura Para los hombres naturales Porque esto hay que Discernirlo En el espíritu Y sabe ¿Qué se atrevió Isaac? Porque hay hombres Como Isaac Le dijo Yo veo el cuchillo Yo veo el fuego Yo veo la leña ¿Y dónde está el animal Para el holocausto? Hace falta Hombres de fe Que hablen así Jehová Se proveerá El asunto No es mío Yo aprendí de Guille Que el que invita Paga Ay, ay, ay Toca a alguien Dile el que invita Paga Y a mí no me invitó Hombre A mí no me invitó Organización El que me invitó A ser predicador A ser pastor A ser lo que Dios Te ha mandado Es Jehová De los ejércitos Y si él te invitó Él va a proveer Déselo fuerte Y tome asiento Siéntese Ayúdame Y llegaron a Moriap ¿Qué hizo Abraham? Amarró el muchacho Porque la fe sin obra Es muerta La fe tiene que haber Y la acompañada Con obra Con acción Le tiene que Sembrar a este ministerio Echar el pan Sobre las aguas Se fueron Y después Y después de muchos días Lo hallará ¿Y qué hizo Abraham? Amarró el muchacho Cogió el cuchillo Accionó Y cuando fue A sacrificarlo El ángel de Jehová Lo detuvo Y le dijo a Abraham Jehová ha visto Que no me has negado Ni tu único hijo Entonces yo te bendeciré Y dice la Biblia Que hallaron Que un animal Trabado En una salsa Y allí sacrificaron Y aquel día Aquella prueba De fe Cambió La relación De Abraham Con Dios Ya no era siervo Se convirtió En el gran Amigo de Dios Así mismo amado Porque la prueba Forma nuestro carácter Pero la prueba Nos lleva que A conocer a Dios Y la Biblia Nos habla En este libro De Job De un gran hombre De Dios Un hombre Que tenía dos cosas Muy poderosas Job tenía carácter Y tenía testimonio Porque con el carácter Es que tú y yo Vamos a agradar a Dios Y con el testimonio Es que vamos a testificar De Dios a la vida Que dice la Biblia Que Job era Pies al cojo Alaba a la gloria Del cordero Y ojo al ciego Mira que Job Tenía testimonio Que cuando llegaba A las plazas Los ancianos Se quitaban el sombrero En señal de respeto Los jóvenes Se callaban la boca Pero Job No solamente Tenía testimonio Tenía un carácter Que le agradaba a Dios Porque la Biblia Dice que cuando Los hijos de Dios Aparecieron en el cielo Entre ellos Apareció Satanás Y cuando 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 Y Job vio a Satanás Le dijo ¿De dónde tú vienes? Él dijo Vengo de rodear la tierra Y de andar por ella Mentira Había pasado por la calle De Job Pero había visto a Job Adorando a Dios Porque dice el capítulo 1 verso 5 Que Job adoraba a Dios Todos los días Y ha sido lo cauto Todos los días Por si acaso Sus hijos habían pecado O sea Job no era Un adorador De templos Job no era Un adorador De martes De jueves Y de viernes Y de domingo Job era un adorador De todos los días 24 horas Alábala 24 horas 7 días a la semana Por eso Cristo le dijo A la samaritana El padre Está buscando ¿Qué? Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Alguien podrá adorar La gloria Del Señor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y Satanás le dijo Oh Jehová le dijo A Satanás ¿No has considerado Mi siervo Job Varón perfecto Temeroso Recto Apartado del mal Que no hay Uno como él Mire que clase De descripción Daba Daba Jehová De Job Y Job no tenía Una página en Facebook Ni tenía videos En YouTube Alaba la gloria Del cordero Pero era un hombre Que caminaba Recto delante De Dios Aunque no lo conocía A su nombre Sea la gloria Estás aquí Estás aquí Porque hay gente Que los conocen Por la página Hay gente Que los conocen Por los videos En YouTube Pero en el cielo No saben Quienes son Alaba la gloria Del Señor Aleluya ¿Y sabes qué? Le digo Pero de balde Te sirve Si lo tienes cubierto Le da bendición Al trabajo De sus manos Pero quítale La cobertura Ay Para que veas Como te maldices Alaba Mira que Dios Lo conocía Por eso Job Dijo en el capítulo 23 verso 10 Él me conoce Él sabe Quien yo soy Alguien Alguien está aquí Él sabe Como yo camino Él sabe Cuanto yo soporto Alaba Mira que Jehová Lo conocía Que le dijo Es aquí Todo Todo lo que Él tiene Está en tus manos Pero no lo toques Porque Él me pertenece ¿Sabes qué? Como Cristo Le dijo a Pedro Satanás Te ha pedido Para zarandearte Como a trigo Pero yo le he rogado El Padre Que no te falte la fe Te van a pedir Pero la prueba No es para morirte La prueba No es para retroceder La prueba Es para crecer Y para Madurar Óyeme Y Jehová Recibió Una Detrás de otra Juego Cayó del cielo Mató Criados Bandas Se llevaron Los animales Mira lo que Hace el diablo Amado Préstame cinco minutos Y termino Que lo primero Que Satanás Le roba Es la que El ganado ¿Por qué? Porque con eso Era que Jehová Adoraba Esa era la fuente De adoración De él Le robó Las ovejas Le robó Los camillos Le robó Los carneros Le robó Todo Lo dejó En bancarrota Y no solamente Le robó Las finanzas Sino la escritura Dice que Sus hijos Estaban en casa Del hijo mayor ¿Qué? Haciendo fiesta Y vino un viento Del desierto Y tumbó la casa Y todos perecieron Y simplemente Quedó el criado Que trajo la noticia ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando recibió La última noticia Dice la Biblia Que Job Rasgó su vestido Rasgó su cabeza Se postró en tierra Alaba la gloria Del cordero Yo me imagino Que Satanás Estaba observando ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Ay Se va a tribular Va a renunciar Al ministerio Ay Va a renunciar Al liderazgo Pero él se postró Contribuyó A Dios De propósito Alguno Y no pecó Con su boca Alguien podrá Alabar la gloria Del Señor Óyame Y vuelve Y vuelve Satanás Y Job Le hace la misma Pregunta Él le contesta Vengo de Andar la tierra Y de rodearla Y Job Le dice No has considerado Mis siervos Temerosos Apartados del mar Que no hay otro Como eres la tierra Que aunque Tú Me incitaste Para arruinarlo Todavía retiene Su integridad Mira como me adora Todavía Sabe que le dijo Satanás De balde Todavía te sirve Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene Dará por su vida Toca su cuerpo Toca su cuerpo Llegará el momento Óyame bien Que Dios permitirá Que toquen tu cuerpo Simplemente Para probar La Biblia dice En el capítulo 11 De San Juan Verso 4 Dice que esta enfermedad No es para muerte Sino para que el Hijo De Dios Sea que Glorificada por ella Y llegan momentos Que somos probados Por la enfermedad Por la enfermedad Y esa enfermedad No es para muerte Para que Para que Dios Sea glorificado A través de ella Para que tú Conozcas al Dios Que sana Al Dios Que restara el cuerpo Estás aquí Yo no sé Si puedes Alabar La gloria Del Hijo Sabes que Y termino A Job No le dio Cualquier enfermedad Le dio Una sacna Maligna De la cabeza Hasta los pies Los historiadores Dicen que La carne De Job Se caía en pedazos Que había Mal olor Pero aún En la crisis Más precaria Que estaba Librando Job Dice que Él se postraba En la ceniza La ceniza No era Que le quitaba El picor La ceniza Era señal De que De silicio Y aunque Estaba en prueba Estaba en silicio Aunque estaba En prueba Estaba postrado En adoración Y dice la Biblia Que se rascaba Con un tiesto Y comenzó A hablar cosas Que no entendía Dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Y aún Del polvo Él se va A levantar Él hablaba Cosas demasiado Maravillosas Él estaba hablando De nuestro Redentor Hablaba cosas Que no entendía La prueba No es para lamentarnos La prueba Tiene una enseñanza Detrás de tu prueba Hay una enseñanza Detrás de la prueba Hay algo Que Dios quiere enseñarte Estás aquí Estás aquí Alaba la gloria Del cordero Detrás de la prueba Hay algo Que Dios quiere mostrarte Y aún Con aquella carne Desecha Decía Aunque mi carne Está deshecha Yo sé que un día Mis ojos Le verán Le verán Le verán Le verán Oígame Le verán Le verán Y llegaron los amigos A consolarlo Alaba Oígame Dice que se sentaron Delante de él Y guardaron silencio Pero al pasar Los días Comenzaron a cuestionar Su integridad Ay Comenzaron a decir Yo creo que este Pecojo Yo creo que este Le falló a Dios Alaba la gloria Del cordero Pero hay algo Hay algo Toca a alguien Toca a alguien Dile hay algo Que van a ver Tus amigos Hay algo Que van a ver Tus enemigos También Alaba la gloria Hay algo Hay algo Hay algo Que van a ver Tus amigos Y tus enemigos Van a ver Tu resistencia Van a ver Que aunque estás En el valle De sombra y de muerte Estás alabando a Dios Que aunque tienes Los hijos rebeldes Que aunque tu matrimonio Alaba Alaba Está un poco En crisis Todavía sigues Alabando a Dios Que aunque el médico Te dijo Que no había remedio Para tu salud Todavía sigues Alabando a Dios Alaba Y los amigos Tuyos Y tus enemigos Van a tener Que ver Tu resistencia Y van a tener Que hablar Lo contrario Los que lo juzgaron Tuvieron que decirle Aunque tu principio Ha sido muy pequeño Tu postere estado Va a ser muy grande Hay algo Que Dios va a hacer Alguien me está entendiendo Alaba Te lo voy a traer En palabras sencillas Aunque tú estás En el piso ahora Yo veo que te vas A levantar Y aunque tu matrimonio Está tambaleándose Si te pones En la mano de Dios Dios restaura Tu familia Dios restaura Tus hijos Dios restaura Tu salud Porque que hay Imposible para Dios No lo hay Dios es el que cambia Los corazones de piedra En carne Alaba La gloria De Jehová Y aunque su señora Lo vituperaba Y le decía Todavía tú Mantienes tu integridad Todavía Todavía tú sigues Predicando sana doctrina Todavía Ay Estás aquí Estás aquí Todavía tú sigues Tú estás antiguo Yo seguiré siendo antiguo Alaba Todavía 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 tú te mantienes ahí Hay un evangelio nuevo No hay evangelio nuevo Es el mismo Alaba Es que los hombres Lo han tratado de dañar Alaba Le decía Todavía tú mantienes Tu integridad Maldice Tu Dios Y muérete Y aquel hombre Llamado Job Dijo Están hablando Como la mujer fatua Vamos a recibir El bien de Dios Y el mal no Vamos a recibir La bendición Y el mal no Vamos a recibir La bendición Y no queremos la prueba Él dijo Aunque él me matare Aunque él me matare Yo voy a esperar en él Toca a alguien Dile Aunque él me matare Yo voy a esperar Dígale Yo voy a esperar Dígale Yo voy a esperar Porque el Dios Que tú y yo le servimos No es como los hombres Los hombres hoy te abrazan Y mañana te traicionan Los hombres hoy tienen una cara Y mañana te dan la espalda Pero el Dios Que le sirve a la iglesia No es como los hombres Porque en él no hay mudanza En él no hay cambio En él no hay século No No hay sombra de variazón Él es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos Los hombres te aplauden hoy Y mañana te traicionan Te dicen que te aman hoy Pero mañana te dejan Pero hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Que aunque tu madre se olvide De ti Él nunca se olvidará de ti Lo dijo Isaías Porque él te tiene esculpido En el hueco de la mano Alguien Alguien Podrá alabar a Dios Y Oba le dijo El pueblo de Israel Yo no me he olvidado de ti Yo no me he olvidado de ti Le dijo Tus muros Están delante de mí Tus asoladores Van a huir de ti Le dijo Yo te voy a vestir Como novia Alaba la gloria Del cordero ¿Sabe qué le decía Dios? Yo no te miro Como te miran los hombres Los hombres te miran Como que no te vas a levantar Pero Yobá dice Yo te veo levantado Yo te veo restaurado Yo te veo adorando a Dios Póngase de pie Que yo siento la unción de Dios Aquí Alábelo Amigo que estás aquí Dios no te mira como los hombres Los hombres te miran Como que nunca te vas a levantar Como que de ti no va a salir Nada bueno Pero esos son los hombres Así me miraron a mí hace 20 años Sedeño nunca se levantará Será un adicto toda la vida Y decían No hay posibilidades Pero Dios dijo Yo tengo posibilidades para él Y yo voy a ser de él Un hombre de bien Yo voy a restaurar Dígale que está asurado Todavía Dios sigue restaurando Levantando Libertando Alaba sanando Aleluya Y sabes que él dijo Aunque él me matara En él yo voy a esperar Sabes que Al final de todo Porque la prueba tiene final La prueba tiene una puerta Que dice Se acabó Se acabó este episodio Se acabó esta prueba Y al final de todo Luego de Haber orado por sus amigos Él pudo decir De oída Yo te había conocido Más ahora Mis ojos te ven Porque el pueblo judío Tenía la costumbre De enseñar Sus generaciones De las hazañas Y los milagros Que había hecho Jehová Pero una cosa Es la teoría Y otra cosa Es la práctica Y la experiencia ¿Sabe qué? Y voy a terminar Hay gente Que Dios Los está permitiendo Entrar a la prueba Para que conozcan a Dios Porque hay una generación Que conoce a Dios De lo que han escuchado En la escuela bíblica Y de lo que han escuchado En la prédica Y Dios te dice Yo me quiero hacer real En tu vida Yo quiero ser El Dios de tu vida El Señor de tu vida Alguien podrá adorar La gloria del Señor Óigame Óigame Al final de todo Dígale que está a su lado Al final de todo Al final de todo Jehová Le dio al doble De lo que había perdido Dice la Biblia Que no habían hijos Ni hijas más bonitas De las que había Tenido Y Dios le dio Al doble Del ganado Al doble De sus propiedades ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido Que perdiendo Con Dios Ganamos Porque cuando Dios Nos quita Es porque nos va a dar Algo mejor Alaba la gloria Del cordero Cuando Dios Arranca algo De ti Es porque de camino Viene algo Más poderoso Alguien podrá Levantar las manos Y decir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga amén 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 Yo quiero que Los músicos Me ayuden Con algo Ahí de meditación Yo quiero que usted Incline su rostro Vamos a hacer dos llamados Pero hay un llamado Muy importante Que por las almas Que hayan aquí Que no hayan Aceptado a Cristo Jod dijo Aunque él me matara Él voy a esperar Porque Jod sabía Que Dios era fiel Los hombres Son mentirosos Pero Dios Es veraz Y es verdadero Yo he conocido Un Dios Que siempre Me mira Con la misma cara El hombre Hoy te tolera Y mañana no Pero Dios Te sigue tolerando Aún con tu debilidad Y con tus flaquezas Y yo quiero La iglesia Que me ayude Con su comunión Él quiere El bien Para ti Los pensamientos De Dios Relacionado a ti Son pensamientos De bien Y de paz Quizás Has tenido Consecuencias Por las malas Decisiones Que tomaste Porque la Biblia Dice que hay caminos Que al hombre Le parecen perfectos Pero su fin Es destrucción Y a veces Por estar lejos De Dios Tomamos decisiones Erróneas Y venimos Arrastrando Consecuencias Pero aún Con tus consecuencias Dios dice Si te acercas a mí Yo canalizo tu vida Yo ordeno tus pasos Alaba la gloria Del cordero Dios te dice En esta noche No sigas lejos de mí No sigas lejos De mi casa Yo quiero devolverte Lo que has perdido Yo quiero restaurar Tu vida Yo quiero la iglesia Que me ayude Con comunión Y si hay algún amigo Que diga Yo me quiero poner Las manos de Dios Yo quiero acercarme A Dios Yo quiero buscar A Dios Amado Amado Amigo Que estás aquí Si ves las noticias Lo que está aconteciendo Es anunciando Que Cristo viene La iglesia se va Un día llegarás aquí Y no hallarás Los aleluya Porque Cristo los vino a buscar Alaba la gloria Del cordero Dios te invite En esta noche Amiga Cristo te llama Cristo te llama Ven, ven, ven Dale una oportunidad Jesús Dale una oportunidad Jesús Dale una oportunidad Jesús Dale una oportunidad Cristo Amigo, amigo Que estás aquí Amigo, amigo Que estás aquí La iglesia en comunión La iglesia en comunión Hoy es la noche La noche de volverte A Dios La noche de ponerte Las manos del alfarero Te han echado a perder Por tomar malas decisiones Alaba Y Dios dice Dios dice Yo quiero Yo quiero hacer de ti Una vasija Una vasija de honra Quiero restaurarte Quiero recoger los pedazos Y quiero, quiero bendecirte Bendecirte Aleluya Aleluya Corre, corre Que Cristo te llama Cristo La iglesia adorando 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 Hay vidas aquí Que necesitan a Jesús Hay, hay vidas aquí Que necesitan a Jesús Hay vidas aquí Que necesitan a Jesús Si oyes, oyes su voz No endurezca No endurezca tu corazón No endurezca tu corazón Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama, Cristo te llama Cristo, Cristo te llama La iglesia adorando, si hay un amigo a tu lado Dile hoy es la noche, la noche, la noche La noche que te mudes De tiniebla, luz De muerte a vida, Cristo te llama Cristo te llama, Cristo te llama La iglesia adorando, la iglesia adorando Cristo te llama, Cristo te llama Cristo te llama Oh, Cristo te llama, Cristo Él dijo venida mía el que esté trabajado y cargado Porque yo haré descansar Ven como estás Ven como estás, es como estás que Él quiere hacer Hacer de ti un vaso de bien Corre, 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 corre Yo voy a seguir el llamado, usted siga alabando a Dios Usted siga alabando a Dios Corre, corre, corre joven, corre Corre caballero, corre, corre jovencita Cristo te llama Cristo, Cristo viene a buscar la iglesia Cristo viene a buscar la iglesia Estamos en tiempo de afianzarnos Con Dios, estamos en tiempo Que el que esté santo se tiene que santificar Que el que está limpio se tiene que limpiar más Corre, 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 corre Que todavía la puerta del arca está abierta Todavía, todavía hay oportunidad Cristo dijo yo soy la puerta Y el que por mí entrare será salvo El que por mí entrare será salvo Él es el arca de salvación Él es el que da vida, el que da esperanza Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre que Cristo te llama Corre que Cristo te llama Corre Jesús te llama en esta noche Jesús te llama en esta noche Jesús te llama en esta noche No sigas lejos de Dios La iglesia adorando Cristo te llama 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 Oh ven a Él Cristo te llama en esta hora Cristo te llama Él quiere restaurarte Él quiere levantarte Él quiere darte vida Quiere darte esperanza Quiere darte posibilidades Corre Corre que Jesús te llama Si no yo abro el altar Para aquellos que necesitan fuerzas Para aquellos que están pasando por momentos difíciles Yo quiero orar por usted Yo quiero orar por usted Aquellos que están pasando por el desierto Por el momento difícil Pero aun aunque los hermanos están pasando El llamado para la salvación sigue Sigue abierto La puerta sigue abierta No importa el proceso que estés pasando Los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien No importa el desierto No importa el valle que estés pasando Dios quiere fortalecerte en esta noche La Biblia dice que es necesario que a través de diversas pruebas Alcancemos el reino de los cielos Óyame y las pruebas se están intensificando Porque Dios está refinando al pueblo Dios está purificando al pueblo Dios está limpiando al pueblo para venir a recogerlo Alaba Dios te está refinando como el oro Dios te está purificando como el oro Dios te está metiendo en el fuego para sacar lo que no le agrada Para sacar las impurezas Para sacar aquello Aquello que no sirve Corre Corre en esta noche Vaya pasando que vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Ujier ella aceptó a Cristo Ella aceptó a Cristo Pregúntele Amén Que no se vaya nadie en esta noche sin Jesús Que no se vaya nadie en esta noche sin reconciliarse con Jesucristo Estás enfermo Esa enfermedad no es No es para muerte Si no es para que veas la gloria de Dios La gloria de Dios Vaya pasando Vaya pasando que vamos a orar Vamos a orar Síguelo ahí Vamos a orar En el capítulo 11 de San Juan Le dijeron a Jesús A quien tú amas Está enfermo Él dijo no es para muerte Jesús se tardó dos días más Y Lázaro murió Pero Cristo llegó a Betania Y María le dijo Si hubieses estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y Cristo le dijo El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Aquella mujer le dijo Yo lo sé La resurrección postrera Dijo no Tu hermano vivirá Marta Perdóneme Marta Le dijo La resurrección postrera Le dijo No el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Marta se levantó Y buscó a su hermana María Y María le dijo Las mismas palabras Y Jesús le dijo A María Donde le pusiste Ella le dijo Ven Estaba en una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Jesús Al ver los judíos llorando Se estremeció Lloró Y le dijo Quita la piedra Y Marta Le dijo Maestro Llega ya Porque esté cuatro días Y Jesús le dijo No te he dicho No te he dicho Que si querés Verás la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Tu prueba Es temporal Es momentánea Pero aquí está El Espíritu Santo Para fortalecerte Yo quiero que usted Cierre sus ojos Si usted vino A buscar la oración Simplemente los diáconos Los judíos Estén pendientes Vamos a orar Aleluya Aquí está el Espíritu Santo Para fortalecerte Porque mayor es el que Está en nosotros Que el que está en el mundo Aleluya Aleluya Hay fuerzas para ti La iglesia se va Lo que nos queda Es poco tiempo Por la tierra Y Dios está purificándote Purificándome Para que cuando suene La trompeta Él te diga Sube acá Sube acá Sube acá Sube acá Créele al Señor Y serás salvo Tú y tu casa Yo creo en un Dios Que está recogiendo Recogiendo la última cosecha Recogiendo los hijos De los siervos Y de las siervas de Dios Vamos, vamos Cierra tus ojos Que vamos a orar Para que Dios te fortalezca Vamos a orar Para que la gloria de Dios Te caiga arriba Vamos a orar Para que la unción Te fortalezca Para que la unción Levante la carga Para que la unción Levante la opresión Para que la unción Levante la preocupación Vamos, vamos Manos arriba Que hay una unción Tremenda Vamos, vamos, vamos Padre En el nombre de Jesús Yo te presento Este pueblo de guerra Unos necesitan fuerza Otros necesitan fortaleza Otros salud Otros necesitan Que tú toques su cuerpo 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 Padre Mira las columnas De esta iglesia Muchos están quebrantados De salud Pero yo voy a hablar Tu palabra Es una palabra Que sana Una palabra Que es medicina Para vuestro cuerpo Mira, mira Las columnas De esta casa Mira los hombres Y las mujeres tuyas Que han estado aquí Por años Yo te pido Que traigas salud Salud, salud Salud para reverendo Filpi Dios mío Ahora Dale fuerza Dale salud Dios mío Sana, sana Sana ahí Tu palabra dice Que por la chaga De Jesús Fuimos curados Fuimos curados Fuimos curados Fuimos sanados Recibe el milagro ahora Recíbelo 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 ahora Recíbelo ahora Recíbelo ahora Recibe la unción Ahora Reciba Ahí está Dios Ahí está Dios La gente está cayendo Bajo el poder Ahí está la unción Ahí está la unción Que echa fuera La enfermedad Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Dale libertad Que ahí está el fuego El fuego El fuego El fuego de Dios Quema lo que no sirve Quita de nosotros Lo que no te agrada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Manténgase así Cántese algo ahí Cántese algo ahí En el nombre del Señor Ahí, ahí, ahí En el nombre del Señor Recibe tu milagro No, 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 no No, 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 no Manda tu fuego Que Elías te pidió Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob Manda tu fuego Que Elías te pidió Que se queme toda la leña Que se queme todo el becerro Manda tu fuego Que Elías te pidió Que se queme toda la leña Que se queme todo el becerro Manda tu fuego Elías te pidió Que Elías te pidió Que Elías te pidió Dios de Abraham Dios de Jacón Manda tu fuego Que Elías te pidió Dios de Abraham Dios de Jacón Manda tu fuego Que Elías te pidió Que Elías te pidió Que Elías te pidió Yo quiero que los jóvenes se tomen de la mano ahí Tomé ese ahí, tomé ese ahí Padre, tomé ese ahí de la mano Que Elías te pidió Que Elías te pidió Que Elías te pidió Yo te abrante y salí de la mano Manda tu fuego Que Elías te pidió Yo te pido Dios mío Fuego del Espíritu Fuego de tu Espíritu Santo Fuego de tu Espíritu Santo Fuego de tu Espíritu Santo Llénalo, llénalo, llénalo Llénalo, llénalo de fuego Llénalo tu unción ahora Ahora, ahora, en el nombre de Jesús 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 Que Elías te pidió Que Elías te pidió Recibe el fuego de Dios Recibe el fuego de Dios ¡Recibe el fuego de Dios! ¡Recibe el fuego de Dios! ¡Recibelo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está el fuego de Dios! ¡Ahí está la unción de Dios! ¡Ahí suéltame! ¡Ahí está el fuego! 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 ¡Fuego! 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 Ya se pidió Ahora Ahora Bola de pie Bola de pie Dios te dejó Dios te abraz Yo te dejó Mandando un fuego que el día te pidió Ahora 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 Espíritu de Dios Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí, ahí, la iglesia adorando La iglesia adorando, la iglesia adorando La iglesia adorando, la iglesia adorando La iglesia, sube la mano arriba Que ahí está el unción Ahí, ahí, sube la mano arriba Que ahí está el fuego El fuego, el fuego El fuego, el fuego El fuego, suéltate Suéltate que ahí está Dios Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ahí está el fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Elías te pidió que el Elías te pidió Yo que llera usted y yo Llenate de Dios Es el camino Se mueve el Espíritu Santo Llenate Ahí está Ahí está Recibe poder Recibe poder Recibe poder Recibe poder Ahí se metió Se metió el fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ahí está Dios recibe fuego recibe fuego recibe fuego recibe fuego de lo alto recibe fuego de lo alto recibelo 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 que se queme todo el becerro anda tu fuego que el día te pidió que se queme toda la leña que se queme todo el becerro Bautízalos, 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 bautízalos con Espíritu Santo y fuego, ahora, ahora, recibe mujer, recibe mujer, recibe mujer, recibe, recibe, recibe Espíritu Santo y fuego, recibe, 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 recibe Espíritu Santo, recibe Espíritu Santo, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Manos arriba, arriba ahí. Recibe, recibe lo que viniste a buscar. Recibelo ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo, ella se reconcilió con el Señor. Que se queme toda la leña, que se queme toda la leña, que se queme toda la leña, que se queme toda el becerro. Manda tu fuego, 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 que elías te pidió. Dios te abrá, Dios te abrá, Dios te abrá, Dios te abrá. Manda tu fuego, que elías te pidió. La baja, la baja, nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí, Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Recibe, recibe Recibe la doble autoridad Recibe el fuego de lo alto, mujer de Dios Recibe la obra Ahí, en el nombre de Jesús 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 ahí espíritu santo llénala 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 ahí en el nombre de jesús 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 recibe poder recibe poder recibe Recibe poder, recibe poder, recibe poder ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibido Lo que viniste a buscar, recíbelo, en el nombre de Jesús, ahora, 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 con tu palabra, con tu palabra, bajito un poquito, bajito, yo quiero terminar, y yo quiero todos los ujieres, aquí, ujieres, liderazgo, los ancianos, los líderes, yo quiero a los líderes aquí, los líderes aquí, los líderes. Los líderes, el liderazgo de esta iglesia necesita fuego para lo que Dios va a hacer, sin fuego no se puede estar en una posición, los ancianos que escogían en la iglesia primitiva tenían que estar llenos del espíritu, alaba, alaba, tenían que estar llenos del espíritu, llenos del espíritu, llenos del espíritu, llenos del espíritu, necesitaría, ayúdame en algo, aceite, yo quiero aceite, ¿dónde está el aceite? El aceite, el aceite, el aceite, cierre sus ojos, cierre sus ojos, sin fuego usted no puede hacer nada, ayúdame, pon aceite, fuego necesita los ancianos de la iglesia, Necesitan dones, que cuando venga, cuando venga el lobo disfrazado de oveja, se levanten los profetas, que haya discernimiento en la casa, porque hay gente que ve templo grande y viene disfrazado, no son los que dicen que son Anda, lava, lava, sutaraba, candalaba, y los dones se tienen que activar en los ancianos de la iglesia, para cuando Dios te diga, él no es mío, bájalo, hay que bajarlo, cuando Dios diga, él no va a cantar, se levanta, anda y candakima, se levanta el anciano y le diga, en este altar tú no puedes cantar, Anda, anda, calla, no temas, no temas, que yo voy a respaldar, no temas, ay, porque ven, ven templo grande y se disfrazan, se disfrazan como ministro de justicia, alaba, pero son lobos, son lobos, son lobos, son lobos, ay, han llegado, han llegado, han caminado aquí, vendrán más, pero Dios le va a abrir los ojos a estas ancianas, a estas mujeres de Dios, a estos, ay, Dios le va a abrir los ojos, y lo vas a bajar, y la vas a bajar, este altar es santo, tómese de la mano que vamos a orar, tómese, tómese, hace falta, hace falta, hace falta don de discernimiento, ay, no tome una posición por tomarla, usted tiene que ser eficaz la posición que usted está, alaba, alaba, no, 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 esto no lo hace la chaqueta, no, esto no lo hace la corbata, esto hace que, lo hace la oración, la oración, el ayuno, ay, 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 tómese de la mano ahí, que hay una unción para el liderazgo de esta casa, hay una unción para los uncianos, hay una unción para los líderes, y está ahí, está, ahí está la mano de Dios, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no te calles nada, habla, anda, anda, no te calles, lo que Dios te revele, háblalo, 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 dice el Señor, háblalo, 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 Dios le va a abrir los ojos a la gente aquí, los ojos, los ojos, los ojos, porque hay gente que es mucho ruido y no tiene fuego nada, ay, 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 no tiene fuego, no, no, son, son manipuladores, y vienen aquí, y se quieren subir aquí, y quieren tomar el control, pero Dios te ha abierto los ojos hoy, Padre, bendice este liderazgo, bendice este cuerpo de ancianos, de líderes, yo te pido que tú actives los dones, don de discernimiento, don de ciencia, don de profecía, don de milagro, don de sanidad, don de género de lengua, don de interpretación de lengua, don de sabiduría, don de fe, Padre, don de fe, don de fe, don de fe, levanta atalayas aquí, que cuando vean la zorra, toquen trompeta, toquen trompeta, y digan, vamos a cazar la zorra pequeña que se coló, vamos a echarla fuera, ahhh, bendice estos hombres, que el celo de Jehová, está en sus corazones, el que está enfermo, sánalo, que esté sin fuerza, dale fuerza, suple sus necesidades, ahí, 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 te siga alabando a Dios, yo termine, siga alabando a Dios, siga alabando a Dios, siga alabando a Dios, gloria a Dios, siga alabando, siga alabando, el espíritu se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, ahí está, ahí está la gloria, ahí, ahora, 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 llena, fuego de lo alto, ahora, ahí, sigue, sigue la alabanza, mi amado, síguelo ahí, síguelo ahí, oh, grande eres Dios, grande eres mi Cristo, aleluya, sea tu nombre bendito por los siglos, Dios, gracias te damos Señor, gracias a Jesús, gloria al que vive, aleluya, oh, poderoso eres Dios, gloria al que vive, santo, gloria a Dios, vayan acomodándose, Eliud, Eliud, gloria al que vive, vayan ocupando su lugar,